¿Cuántos vamos? Tres nada más Y ya cuatro Nos van a paduquisar Vale Vale Vamos, hay que entrar Interesante todo lo que te puedes encontrar No sale reflejado, ya vieron Qué chango, las armas sí, pero los objetos escondidos no Interesante, debería haber una habilidad Entremos a la tumba Que alguien vaya al otro lado ¡Quítenmelo! ¡Mierda, mátalo, mátalo! ¡Galazos, siguen al Ponser! Despejen la tumba y salven a los que puedan Podría hacerlo todo el día ¡Uzco a Lutki! ¿Quién de ustedes quiere morir primero? ¡Padok, llego Delta! Ya era hora Ayúdenme a eliminar a estos Garayaski ¡Detengo! ¡No más para mí! ¡Uy, eso le entró! ¡Fuera! ¡Vamos, Paco! ¡Descarga! Acá ¡Uy, se salvó! ¡Bogen aquí! ¡Vienen más! ¿Por qué debo bajar Si desde aquí los puedo matar? ¡Vámonos! ¡Ay, carajo! ¡Los tengo aquí! ¡Bogen aquí! ¡Por el cementerio! ¡Y cuidado con los nidos! ¡Ok! ¡Ok! Ya fue suficiente No creo, pero bueno Vamos Fuera Fuera, bomba La llevo Y carajo Fuera Vale, bien Ah, yo para que quiero eso Oh, sí Vale Bien Paddock, ¿tu valiza está bien? Sí, pero uno termina Prepárense, vienen más Ya lo hicieron a prepararnos Humano Ah, hunters Cuidado con los arcos explosivos Cerrando nidos Por favor Ya Ya Me pregunto Creo que ya se puede hacer No, esto es para Esta Sufrir El otro Lanzando granada de fragmentación Dale Dale, buena Objetivo abatido Cuidado con el lado derecho 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 Vale, que está temido Tengo gente cercana, alejándose de abajo Fuera Todos muertos Esto es clave, chicos Matar a estos esclaves Porque estos son los castrosos Dios, si fallo mucho Me voy a tener muchos problemas Buena Lanzando granada de fragmentación Oh, sí Pudrete del infierno Ah, mierda Hay un alcalde Y un bastión En serio Un alcalde y un bastión ¡Ey, ey, ey! ¡Soy yo! ¡Me he hecho balas! ¡Mierda! Vale, aguanta Fuera 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 Ah, se movió ¡Ah, se movió! ¡Hola, bomba! ¡Mierda! Y así me revienta ¡Mierda! ¡Los controlamos! ¡Ah, rayo! Terminamos aquí Adoc, ¿estás bien? Ah, he tenido días peores Nuestra baliza quedó en el Raven Quizá tu tostadora pueda hacer algo Jack, asegura la baliza de Echo Vale Gracias, Jack Ahora colócala ¡Ah, listo! Pesa más de lo que parece, ¿no? Nuestro plan era colocar la baliza detrás de la tumba Ve a hacerlo Yo protegeré el frente Ah Y si muero No Fue tan malo trabajar contigo Lo mismo digo Vamos, Delta Delta, información Cuánto falta para colocar esa cosa Ya casi estamos, Bird Bien Hay que poner esta cosa exactamente donde quiere Bird Ah, allá Bueno, coge Aquí Está tiempo, Delta Más enjambres en su dirección Espera, ¿no están todas las balizas activas? ¿No tienes control completo? Sí, no Las balizas deben sincronizarse Solo defienden... ¡Hey, Delta! Acabo de ir Toda la enjambra de aquí ¿Necesitan una mano? Sí, Cole Y también tus pies enormes Estamos en la tumba ¡Lente! Me abriré paso al cojones ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Pouncers! ¡Maldita sea! ¡Hay muchos pouncers! ¡Así vamos a quemar más! ¡Dení! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Pouncers! 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 ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Nuestro! ¡Necesito ayuda! ¡Nuestro! por mí necesito ayuda dios mío santo no te mueras ya voy no joden adiós en serio joder muévete fuera fuera un raptor en el techo a él aquí cierra cómo están por allá de hecho estamos un poco ocupados voy a decirle a la gente en caso de que tengamos que volver al muro no te importa es mantener estas cosas alejadas de la ciudad perfecto pero avísenme si me necesitan de acuerdo afirmativo ya hijo de cuidado y ese es el último joder de puta ver todo despejado aquí sincronizaste las balizas mierda porque si no es así tal vez quieras apurarte no te preocupes no veo joder no buen tiro no mierda en serio sobrevivió Delta, ¿qué pasa? ¡La baliza! Uy, carajo La reina Verga ¡Nos fallaste! ¿Nos fallaste? ¿Qué eres? Somos lo que pudiste haber sido Quizá tenga su cuerpo, pero tú no eres mi madre ¡Hel, ahora! ¡Nos fallaste! Somos un ser completo Conectado Inmortal Tuviste una oportunidad Y la desinfarraste Viva o muerta Tú Nos perteneces No me digas que tengo que salvar a uno No me jodas Puta bolsa Ok No es justo No es justo No es justo chicos Que tengo que salvar a uno u otro Ah buen tiro No mierda Al hombre que ama o al hombre que le ayudó Me gusta el romanticismo Pero El problema es que En este caso el romanticismo no va a importar Porque el fantasma estuvo con él todo el tiempo El que estuvo con él fue el otro Una reina si Nos fallaste Nos fallaste ¿Qué eres? Somos lo que pudiste haber sido Quizá tenga su cuerpo Pero tú no eres mi madre Él ahora Somos un ser completo Conectado Inmortal Tuviste una oportunidad Y la despilfarraste Viva o muerta Tú Nos perteneces Creo que la elección es de él ¿Ridi? ¿Ya tomaste una decisión? ¡No! Ahora muere con ella Era lo correcto No me gustaba No me gustaba Pero era lo correcto Salvar a JV Pues es que estuvo con ella Todo el tiempo ¿Por qué ella? No puedo Yo lo siento Lo siento Lo siento Dale 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 lo sé Y lo lamento mucho También era mi amigo Jala ¿Qué fue que la hayan matado? Pero ahora tenemos que irnos Jack Luces por favor Búsquenos La manera de salir El edificio Va a colapsar No funciona No es justo No sé Digo no Lo entiendo O sea No era lo Lo correcto Era salvar al otro O sea Salvar a Salvar a Del Pues él estuvo con nosotros Más tiempo Pero si hablamos De la historia Creo que JD Debería vivir No sé Peña Estamos en riesgo Ayuda 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 No 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 puedo respirar Ayuda Ayuda Listo Listo Detengo Detengo No Nada de conversar Tengo Tengo que agruparse con Marcos Está luchando en el frente Debo ayudar a unos tíos a regresar al muro No es justo Y ahora como le voy a decir a Marcos que mataron a su hijo O más bien que dejé morir a su hijo No creo que Marcos lo vaya a tomar nada bien Miren nuestra salida Bien Tú al otro lado Por lo menos aún quedan unas cuantas balizas Delta lanzaré humo Vengan cuanto antes Nos rodearon Listo Marcos Vamos para allá Tenemos que ir con él Ahora Bel Otro maldito rebaño Y unos lluvies Dale Ni modo Joder Majo Tira Tira una segunda Lo prende Mierda Mierda Qué pedo ¡A la Mierda! Mierda Fue 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 Falta nunca que volver a jugar esa parte, pero bueno. Vámonos. No hay nada más, aparte de balas y cosas. No se me olvida algo. ¿Carco? No. Bajonazo. No, vámonos. Probé las dos opciones, salvar a uno y salvar a otro. Me falta salvar a Jedi. Eso lo haremos después del final, ¿vale, chicos? Como final alternativo. ¡Mierda! ¡Adiós a otra baliza! ¡Barth, perdimos la baliza! ¡Pues nada, niño! ¡Regresa al muro! ¡Mierda! ¡Afermativo! Muy bien. Espera, ¿qué? Déjame ver si puedo regresar. ¿Puedo tirar las balas? No, no puedo regresar. ¿Cuántas tiene el arco? Cinco. Mejor. Vamos. ¿Y si das una vuelta? ¡Ahora hace el muerto! ¿Por qué tardaron tanto? ¿Saben qué? Eso no importa. Vamos a eliminarlos. ¡Vamos! ¡Ahora hace el muerto! ¡Ahora hace el muerto! ¡No hay más! ¡Ahora hace el muerto! ¡No! 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 ¿Por qué estábamos tanto? Porque nos interesó la reina ¡Quedan cinco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Llegó un pisoteador! ¡Hay un bestián cubriéndolo! ¡En movimiento! Dale, necesito balas ¿Qué es eso de virajos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quedan dos! ¡Sólo queda uno! ¡Vamos! 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 Fuera Bien Lo conseguimos Ven Suscríbete Comparte Este video Ven A ver Gis Nos vemos En otro video